Bienvenidos a Maldita Bici. Quiero comenzar haciéndoos una pregunta y me gustaría que fuerais sinceros con vosotros mismos. ¿Os sentís realmente cómodos a la hora de pilotar vuestra bici o por el contrario sufrís molestias, dolores o adormecimientos? Me refiero incluso a esas molestias puntuales que aparecen aun cuando generalmente no tenemos ningún problema. Pues y por supuesto me gustaría que comprendierais que la temática a tratar es lo suficientemente amplia e importante como para no poder abarcarla en un solo vídeo. Es por ello que me veo obligado en contra de lo que a mí me gustaría a dividir mi exposición en tres vídeo capítulos. En ellos compartiré consejos y tips que me funcionan y que he ido recopilando y aplicando en la configuración de mis bicis. Estoy convencido de que alguno de ellos os llegará a sorprender o como mínimo os serán de utilidad. Para comenzar este vídeo trataremos de poner algo de orden en los diferentes motivos que son origen de este tipo de problemas diferenciándolos en cuatro grupos de causalidad y sus correspondientes vías de solución. En los sucesivos vídeos nos centraremos exclusivamente en el tercero de estos grupos que mencionaremos. El relativo a la incorrecta ubicación de los diferentes componentes de nuestra bici con los cuales interactuamos cuando vamos sobre ella y que de una forma u otra nos acaban generando molestias. Dicho todo esto, empezamos. Podemos agrupar en cuatro tipos la mayoría de las causas que son origen de las molestias que sufrimos sobre nuestra bici. En el primer grupo estaríamos ante ese proceso que todos hemos de pasar en nuestros primeros contactos con la bici. Si eres novato es normal que lo pases ya que ni tu cuerpo está acostumbrado a esa posición ni tus músculos están habituados a pedalear. El síntoma más evidente de todos es el impresionante dolor de culo que aparece después de nuestra primera salida. Y aquí, ojito, porque este proceso se volverá a repetir si abandonas este deporte durante demasiado tiempo. La solución pasa por no atracarnos de bici en nuestras primeras salidas. Comenzar con sesiones cortas y de baja intensidad. Navegar principalmente por pistas de tierra o asfaltadas. Y con el tiempo de forma paulatina podremos incrementar la duración e intensidad de nuestras sesiones y esta adaptación además puede llegar a tardar semanas. Olvidar por supuesto soluciones a corto plazo como por ejemplo cambiar nuestro sillín por uno súper acolchado ya que esto te acabará provocando más perjuicio que beneficio. Un sillín de bicicleta ha de ser sobre todo firme y con un acolchado justito. Y no hay otra forma, debemos habituarnos pedaleando sobre nuestra bici. En el segundo grupo nos encontramos ante los desajustes que provocan una descompensación muscular. Somos muchos los que centramos toda nuestra actividad deportiva a ir sobre la bici. Nos encanta salir a dar largos paseos, a disfrutar de la bici y perdernos horas y horas en medio de la nada. Eso está muy bien. Sin embargo, esto tiene una pega. Potenciamos los grupos musculares involucrados en ese pedaleo y olvidamos el resto de grupos musculares de nuestro cuerpo. Esta situación a medio y largo plazo nos puede acarrear consecuencias negativas que aparecerán en forma de dolores, sobre todo en las zonas de nuestro tronco superior. La solución pasa por intercalar sesiones de gimnasia con sesiones de bici. De esta forma compensaremos la fuerza muscular de todo nuestro cuerpo. Las ventajas de conseguir este equilibrio realmente van más allá de esta prevención y es que nuestro tren superior, nuestros hombros y brazos serán más capaces de manejar nuestro manillar. Nuestro core nos ayudará a impulsar las piernas con mucha más fuerza. Nuestra pedalada será más eficiente y en definitiva seremos mejores pilotos. Y pasamos al tercer grupo, el causado por una incorrecta colocación de los elementos de nuestra bici que interaccionan con nuestro cuerpo, en concreto los que tocan a nuestros pies, a nuestro trasero y a nuestras manos. Esa mala colocación nos conduce a posiciones incómodas que por lógica van a convertir cada salida de bicicleta en una pequeña pesadilla. La solución pasa por reubicar correctamente cada uno de esos componentes, algo que a priori pudiera parecer fácil pero os aseguro que no lo es, ya que detrás de todo esto hay mucha ciencia y de eso trataremos en los siguientes vídeos. Y llegamos al cuarto grupo de ese origen de las molestias que tenemos sobre nuestra bici en el cual nos vamos a encontrar cuando a pesar de haber tenido en cuenta todos esos grupos anteriores que hemos mencionado, es decir, ya no somos unos novatos, sabemos trabajar de forma equilibrada nuestro cuerpo y además colocamos perfectamente los diferentes componentes de nuestra bici y aún así seguimos con esas incomodidades. El motivo que se esconde tras esta situación puede estar relacionado bien con esa geometría específica de nuestra bici, con el uso que hacemos de ella, con su tallaje, que pudiera ser más o menos inadecuado para nosotros y con una infinidad de motivos que van mucho más allá de mi conocimiento. Mi consejo en este caso es que no perdáis tiempo ni dinero haciendo inventos o cambiando componentes de nuestra bici o bien calentándonos la cabeza sobre algo que no está en nuestra mano solucionada. Lo mejor es que acudas a un biomecánico y te hagas un buen estudio. A partir de ahí tu especialista desarrollará las estrategias necesarias para solucionar tus problemas por completo. Y hasta aquí todo lo que dio de sí este vídeo. Nos veremos en el siguiente hablando sobre esa correcta colocación de los componentes de nuestra bici. Adiós.